El Evangelio de Mateo El Evangelio de Mateo El Evangelio de Mateo Vamos a misa, se lee la palabra de Dios, pero se olvida tan rápidamente Y es que no hacemos una figura de ello Y eso debe resonar durante al menos una semana Para aplicar, no solamente esas semanas, sino todos los días Leer la palabra de Dios es necesario entenderla y sobre todo vivir Si no vivimos la palabra de Dios, pues esa palabra queda infecunda Esa palabra escucha a aquel que escucha la palabra de Dios y lo cumple Nuestra vida está fundamentada en Cristo que es la roca De lo contrario, simplemente en arena Por tanto, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos pide preparar nuestro corazón para acogerla Con la escucha activa, con los oídos y con el corazón Para que esta palabra de Dios sea, que lo apliquemos constantemente Que así sea la bendición de Dios Todopoderoso, Misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Paz y bien